El consejero de salud Jesús Aguirre ha apuntado que hasta finales de julio o mediados de agosto no se contempla que se pueda relajar el uso obligatorio de la mascarilla. Dice Aguirre que el debate que se ha abierto no le gusta porque crea una falsa expectativa de relajación y se ha declarado totalmente en contra de esta medida que dice no beneficiaría en nada y solo dice hace bajar la guardia. Ha apuntado también que hasta que no haya una inmunidad de rebaño de un 70-75% entre la población andaluza no se valora la idea de decir adiós a la mascarilla.